Lectura espiritual para el jueves de la octava de Pascua De las Catequesis de Jerusalén Fuisteis conducidos a la sagrada piscina bautismal, del mismo modo que Cristo fue llevado desde la cruz al sepulcro preparado. Y se os preguntó a cada uno personalmente si creíais en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y después de haber hecho esta saludable profesión de fe, fuisteis sumergidos por tres veces en el agua, y otras tantas sacados de ella, y con ello significasteis de un modo simbólico los tres días que estuvo Cristo en el sepulcro. Porque así como nuestro Salvador estuvo tres días con sus noches en el vientre de la tierra, así vosotros imitasteis con la primera emersión el primer día que estuvo Cristo en el sepulcro, y con la inmersión imitasteis la primera noche. Pues del mismo modo que de noche no vemos nada, y en cambio de día nos hallamos en plena luz, así también cuando estabais sumergidos nada veíais, como si fuera de noche, pero al salir del agua fue como si salierais a la luz del día. Y así, en un mismo momento moristeis y nacisteis, y aquella agua salvadora fue para vosotros a la vez sepulcro y madre. Y lo que Salomón decía en otro orden de cosas, a vosotros os cuadra admirablemente. Decía en efecto, tiene su tiempo el nacer y su tiempo el morir. Mas con vosotros sucedió al revés, tiempo de morir y tiempo de nacer. Un mismo instante realizó en vosotros ambas cosas, la muerte y el nacimiento. Oh nuevo e inaudito género de cosas, no hemos muerto, ni hemos sido sepultados físicamente, ni hemos resucitado después de ser crucificados, en el sentido material de estas palabras, sino que hemos llevado a cabo unas acciones que eran imagen e imitación de estas cosas, obteniendo con ello una salvación real y verdadera. Cristo verdaderamente fue crucificado, fue sepultado y resucitó, y todo esto se nos ha dado a nosotros como un don gratuito, para que siendo por la imitación partícipes de sus dolores, adquiramos de un modo real nuestra salvación. Oh exuberante amor para con los hombres, Cristo recibió los clavos en sus inmaculados pies y manos y experimentó el dolor, y a mí, sin dolor ni esfuerzo alguno, se me da gratuitamente la salvación por la comunicación de sus dolores. Nadie piense, pues, que el bautismo consiste únicamente en el perdón de los pecados y en la gracia de la adopción, como era el caso del bautismo de Juan, que confería tan sólo el perdón de los pecados, sino que, como bien sabemos, el bautismo de Cristo no sólo nos purifica de nuestros pecados y nos otorga el don del Espíritu Santo, sino que también es tipo y signo sensible de su pasión. En este sentido, exclamaba el apóstol Pablo, cuantos en el bautismo fuimos sumergidos en Cristo Jesús, fuimos sumergidos en su muerte. Por nuestro bautismo fuimos, pues, sepultados con él para participar de su muerte.